¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y los puntos de suerte Join giveaways And get 3 skins Skin Club Find your special clover Espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver estas jugadas Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Como os he dicho Hemos sido muy afortunados en el mes de febrero No lo vamos a hacer en marzo Tenemos la SL Pro League Van a seguir habiendo partidos Pero a lo mejor no con la misma intensidad Como evidentemente estos torneos que hemos tenido En este caso la Katowice Pedazo de evento Que desde mi punto de vista es mi favorito Porque la verdad yo he estado en el Spodek Es un ambiente de putos locos Y por cierto Acabáis de ver como Rops que está jugada Ya la vimos Por eso me estoy enrogeando un poquito más Sabía perfectamente que le estaban flanqueando por detrás Se encarga del que viene por delante Y se cubre Para que el enemigo no le haga la pinza Vamos a ver esta jugada Esta jugada ya no me la conozco De G2 contra Evil Genius Que por cierto Ayer Tarik Vacilón No sé si habéis visto Por cierto jugada increíble de Amanek No sé si habéis visto que Tarik Puso un tuit de Fenix En la gente de Valorant Diciendo La hora ya ha llegado Y básicamente puso un tuit longer Pero era de la final Contra Face Cuando estaba en Cloud9 Así que Muy vacilón Al igual que Kenny es Que ya os digo yo Que se me hace Súper complicado De no verle En Counter Strike Y va a seguir jugando Vamos a ver que equipos le ficha Porque como siempre digo Su ficha no es la más baja La verdad es que Kenny cuesta dinerito Y por cierto Hemos visto el busteo Para cortar la rotación De los CT Es muy muy bueno Y claro Aquí Oscar Se la tiene que jugar Era el no scope O básicamente era A meter el flick de su vida Muy bueno Oscar Me encanta Me da lástima la verdad Que joder Lo bueno que es Y a lo mejor que no está en un equipo Uy que bien Torsey Uy que bonito Lo acaba de hacer En plan Oye No quiero saber Absolutamente nada Y claro Ahora sabe Dónde va la bomba Que bien jugado Que bien jugado Claro El otro ahora está rachado Diciendo Perdona Como que no está por aquí Y ahora fijaros Tiene la bomba espoteada Sabe Que uno lo tiene por la derecha El problema es Y el otro Dónde coño está Claro Aquí el jugador número 2 Desde mi punto de vista Es el que debe hacer tiempo El caso es Estará arriba Estará inside Es lo que deben estar pensando Pero Torsey Acaba de escuchar la granada Se va a hacer este tío perfectamente Y ahí viene Al último Nada Muy 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 bien el jugador De Budapest 5 Estábamos con 5 Y ahora Budapest 5 Bueno Vamos a seguir viendo cosillas Vale Ha corrido Disparando con la Deagle Deja pasar al CT Bueno Pero estaban como putos monos O sea Vamos a ver O sea Han ido como putos monos Literalmente Buena jugada Parece Que por el Instagram Es polaco No le conozco No sé si es un jugador profesional polaco Vale Nico Tiene la bomba en spawn Eso es bueno Situación de 1 para 3 Los CT No sé si saben dónde está la bomba Sí Por ese Piqueo que ha hecho Le ha estado baiteando Le ha estado baiteando Uy Nico Nico aquí Nico aquí Debe estar cagándose En muchísimas Muchísimas cosas Ahora mismo Conociéndole Ay Creo recordar que aquí Esta jugada la he visto Creo recordar Fijaros en ese busteo Fijaros en ese busteo No sé Si se puede repetir Pero hay una forma En la cual te puedes subir A esa zona De hecho Santa les está diciendo Aquí lo tenemos No sé si lo vimos Puede ser en Reddit Pero yo esto Lo he visto por algún lado Básicamente puedes hacer Un busteo Y como vas Como veis Te vas moviendo lentamente El problema Claro Necesitas mucho Mucho tiempo Te escondes con el pilar Y por lo tanto Después no te ven No sé si lo va a avanzar Bueno si ahora Lo va a cortar Porque estoy viendo Fijaros justo Entran dos terroristas Y claro Aquí puedes hacer todo Santa les diciendo Pero bueno Que acaba de pasar Eso sí Se mata Porque si te mueves Te suicidas Es el pero Que le podemos poner A esa estrategia Gambit Virtus Vale Aquí va a venir La lurkeada Que se va a pegar El jugador de Virtus Fijaros Donde está En la base Terrorista Y claro Tú eres Gambit Diciendo Bueno vamos a rotar Vamos tal Siro No sé si lo va a ver El tío está mirando El tío es muy listo Muy bien Yo pensaba lo contrario Que Sanchi iba a matar Pero Siro tremendo Ahí O sea Prever Eso es de locos Es estar a un nivel De concentración Muy heavy Bueno El busteo de 5 ¿No? Ah por cierto No sé si Habéis visto una publicación No sé si ha sido de Bueno bueno Booster A casa No sé si ha sido de Ay del reportero este francés Que está siempre diciendo cosas Básicamente filtrando la citad Es el primero que se entera De hecho Y básicamente Bueno fijaros lo que va a pasar ahora Flash Y pum 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 Que buena flash de Nico Y básicamente ha dicho Que a lo mejor Vitality Va a dejar de usar a Nivera Y por lo tanto El roster de 6 Pero mi pregunta es ¿Por qué hacen eso? En plan Eh Les va bien Eh ¿Por qué motivo van a hacer eso? La verdad es que me ha sorprendido bastante Tengo que ser sincero Y la verdad Me Me llamaría muchísimo La atención Uh Que bonito te hubiera quedado Si hubieran metido el flick Está uno de vida Eh O sea No sé cómo lo va a hacer Pero está uno de vida Tiene que plantar la bomba Si no me equivoco Que la tiene ahí Espero que no te des la vuelta No Simplemente Hemos visto eso Y ya está Pues ya podía haber cortado Lo otro Se va a hacer la tercera Aquí sí o sí Y esta jugada Quiero recordar Que este Mopo Ah no Que rusea el Molo El psicópata este Tú Que rusea El puto Molo El psicópata De los cojones Por cierto Movistar lo está haciendo bien Últimamente Movistar lo está haciendo bien No Le están acompañando Pues por eso no Pues pierde con Clown9 Y tal Míralo va a Jinká Para el psicópata este tío Y el otro que no se entera Pero por favor Entérate Y Pero no sé Se están pegando Contra los mejores Contra el Norvaville El Mophistar Contra Clown9 Y más Más equipos Alegro un montonazo Por ellos Porque claro Clown9 tenía el roster ese de Miss Well Lowell La verdad es que llegaron A un buen puesto Pero creo que con esto Están haciendo las cosas mejor Está Esmuya Esmuya que Que hizo algo Que no gustó Mucho a la comunidad Por decirlo de una manera En plan No sé en qué partido fue No lo sé Iban 15 10 perdiendo Y quedaba Mopoz Contra 3 Y dijo GG Warplay Y se fue de la partida Y Mopoz se hizo la ronda Y es en plan Hostia Como confiarse en tus compañeros Bueno Ya supongo Que es como todo En plan Por cierto Se le ha hecho Fallen Muy muy bien El jugador brasilero Que estaba rindiendo muy bien En Liquid Lo digo Supongo que Controlar esas cosas En determinados jugadores Es jugadores Que son muy inestables Pero Mopoz Ole sus huevos Haciéndola De hecho si Mopoz ya Desde luego Desde que ha llegado Movistar el equipo A mejorar una barbaridad Una por otra ¿No? Y aquí Glaive El movimiento de Glaive Que bonito Que esto es lo mismo En la jugada Este Katowice Muy muy bonito El movimiento de Glaive Porque coger ahí La bomba Era una auténtica bestialidad No ganaron la ronda Pero nada mal Vamos a ver simple Que no sé si queréis que He visto gente Que la he hecho En plan La partida esa De 69 kills Que se hizo el psicópata En FPL Remontando una partida Que era prácticamente Insalvable Tremendo psicópata De los cojones ¿Cómo puede ser tan bueno? Por favor ¿Cómo puede ser tan bueno? Por favor Pero tío Para ya Snacks ¿Qué tienes? Ah bueno Esto lo vimos Es un humo Que va para Ventanas Sin necesidad De abrirte Fijaros Él ya se está abriendo En plan chulo Mira Cómo se hace el chulo El Snacks Pues nada chicos y chicas Estas han sido las jugadas Más interesantes Este mes de febrero Como os he estado comentando En marzo Solo Bueno lo voy a ver ahora mismo De hecho Solo tenemos la La SL Pro League Y hasta dentro de 33 días Hasta mitad de abril No volvemos a tener La Blast Pro Series DreamHack La verdad que va a ser un año Con muy pocos eventos Una lástima Pero al menos tenemos Esas liguillas Así que nada chicos y chicas Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Si ha sido chill Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!